Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma Cuerpo de Silicio. Cuando explores de un modo diligente, con toda seguridad, encontrarás lo que buscas, tu unión conmigo, la fuente de toda vida. Pero has de emplear tiempo en buscar. Eso es algo que no te va a caer de oído del cielo sin un deseo profundo por tu parte de conocerme, de conocer la verdad y de buscar hasta saber lo que eso significa para ti. Esa profunda experiencia espiritual de conocimiento interno solo nos llega a las almas que quieren saber. Por tanto, no te dediques a superficializar vagamente en esas experiencias espirituales. De ti depende ir adelante y experimentarlo en tu interior. Qué absolutamente vacía y futil es la vida hasta que comienzas a vivirla plenamente y lo sometes todo a examen para comprobar si en esta vida espiritual es algo práctico y merece la pena vivirse. Comienza ahora a hacer algo al respecto. No consientas que sea una espiritualidad de sofá, que sea viva y vibrante y que todos puedan verla. Déjame verte empezar a vivir una vida ahora. Esta es la meditación de Aileen Caddy. Ahora vamos a hacer una afirmación de Lewis Hayes. Soy una con el poder y la sabiduría del universo. Tengo todo lo que necesito. Y ahora comentario intenta mirarlo. ¿Por qué? Porque las condiciones se dan. Si hay humedad, está la semilla en la tierra, hay calor, la semilla brota. Curioso, ¿no? Este es un principio. Y nosotros pasa exactamente lo mismo. Si nosotros estamos auto observándonos y aplicamos aquello que sabemos y lo más importante que tenemos que saber es la neutralidad, porque la neutralidad es la manera de estar como están las plantas, como están los animales, abiertos, receptivos y fluyendo con los ritmos, con las estaciones, con los alimentos, con las situaciones, positivo, no positivo, negativo, no negativo, da igual. Es amor incondicional. Es centrarte en la línea del medio y amor incondicional y sonreírle. Levanta los brazos y sonríe. Y verás cómo rápidamente se pasa todo ese estado gris que se quiere apoderar. Y finalmente es así. Porque la naturaleza es tan hermosa que cuando se abre la flor del corazón del amor simplemente está ahí. A veces es efímera. La amarilis, que viene de amar, amarilis como la enfermedad del amor, dura poco. Pero está ahí mientras dura. Así que ábrete a ese amor incondicional, a ese amor infinito que está dentro de ti, que es la fuente. Conecta con tu corazón, con tu tercer chakra, con el plexo solar y siente. No busques nada afuera. Está dentro de ti todo. Si te gusta, compártelo, darle un like y nos vemos pronto. Chao.